¡Muy bien! Damos la oportunidad y la intensidad de bienvenida a todos los alumnos. Padres y moderados, profesores, que se encuentran con la jornada de la semana de actividades y la programación entre la tercera, cada conmigo y nuestro. ¡Fuerzan a los. vamos a volver nuevamente con Riquis Riquis va a ser abogado al señor Santiago Gargante de Puerto Ardoso que le sería rey de 2017 mamá pacífica ya venidos entonces ahora dejo con ustedes al señor el señor quien le confundirá la palabra más ahora en el buen abrazo un abrazo que le van con ellas alumno participante representante de cada curso que se den muy felices las palabras que se pongan en el papel muy bien presentado que se pongan en el esfuerzo con la familia que se pongan en el esfuerzo con los profesores que han trabajado durante más de dos semanas con toda la competencia y toda la plenaria que se llevó a trabajar para poder hacer saludos con lauesta para la la Hubo una audiencia de la semana con audiencia inspirada en su momento, que comienza el jueves de octubre y que es el tiempo de esta mañana, donde alumnos, profesores, a base de colaboradores, han nombrado la reunión, el trabajo, el equipo, la organización y las ganancias de sacar en una sala de un lugar de convivencia sin esperar premios ni aplausos. Han sido los otros que han producido una vez más por la necesidad de los valores y principios del momento, tal y como el respeto, la responsabilidad y la violencia. En primer lugar, todos quienes forman parte del agradecimiento de los estudiantes felices y orgullosos de la necesidad de la dirección, de los profesores y de los que les aportaba la actividad, que mandó la regla inicial de la semana en el año 2018. Ahora, voy a hablar a todos nuestros leyes y leyes, rápidamente, para dar un grupo muy fuerte. Primero, para acabar, el señor de las dos. Primero, esta primera, el lugar, 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 el lugar. El lugar, 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 el lugar Corteo de plazas, terapias y terapias. Tres, terapias y terapias. Tres, terapias y terapias. Tres, terapias y terapias. Cuarto año A, el primer medio de la carrera de San Marcos, cuarto año B, el segundo segundo de Guadalajara, cuarto año C, el segundo de la Universidad de San Fernando. 40. 40. 41. Nowak, 42. 42. 42. 44. ¡Gracias! Como pasadora Camila, Miguel Rofer, Montao Abadue, Deja Castaseo, Sebastián González, Cuauhtémoc, No sé, Fernández, Andrea José Luján, y Juan Pablo Abaduea, Camila de Rosa, Juan Pablo, y Juan Pablo. Continuamos ahora, con los diez, con los diez finalistas. Ya. Rubino Grande y una persona del baile del país se lo dio y se dio la dinero Curso Primer Árvore Sofía Pérez y Lidia Segundo año Pérez Sofía González y Sergio Pérez Segundo año Cérez Sofía González Tercer año Pérez Tercer año Cérez Amante Ángel Quinto año A Andrés Vargas Ardenas Pérez. Sexto Mario D. Aguila Ardenas Vídeo Vargas. Séptimo A. B. Antonio Abogado. Octavo A. B. Catalina Sanseo. Sebastián González. Y la última pareja. Octavo A. C. Náñez Vídeo Vargas Ardenas Vídeo Vargas. Ya. Aquí, en mi mano, tengo los resultados. Las cuatro orejas. Y la reina. Tenemos que recordar que, el total del punto que yo digo, es el total de todos mis hijos. Todos. Aproberados. Donaciones. Todos. Todos. La parte deportiva. El baile. Todos. Todos. Ya. Los. 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 En cuanto. Por fin. Hay 3. 4-3. Guadalajara, octavo año, píjate a la saciedad de la Ciudad Peña González, invitamos a la saciedad de la Ciudad Peña González, el presidente de Guadalajara. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.